¿Qué es lo que se está haciendo? No nada más de contrato, algunas personas también de base. Había comentado el gobernador que supuestamente nada más eran puros aviadores a los que se les había despedido injustificadamente. Pero pues nosotros no somos aviadores, trabajamos todos los días de 9 a 4 de la tarde. La mayoría somos gente que tenemos la camiseta bien puesta, no pertenecemos a ningún partido político. Votamos casi, le coincidimos en que votamos por el PAN para ver el cambio y ese es el cambio que nos están dando. El año nos estamos recibiendo sin empleo, sin nada de sustento para llevar a nuestras familias. Si nos van a despedir, pues por lo menos que nos den una liquidación buena y que nos digan la causa porque la cual nos están dando de baja, porque pues es injustificado.